hola cómo está toda mi youtuber audiencia y todos mis queridos estudiantes como siempre les habla la profesora mariel sagil hoy continuamos con nuestra sección cuánto saben mis estudiantes de medicina sobre microbiología médica año 2021 hoy con un tema súper interesante para la población en general especialmente para los jóvenes hablaremos sobre el vih sida hoy cuento con un selecto grupo de cuatro estudiantes que asumieron el reto de ser entrevistados hoy en el canal y van a contestar preguntas frecuentes son unos chicos súper talentosos ya se darán cuenta de ello vienen dispuestos a ganar la competencia como saben ellos optarán por ganar o el primero o el segundo o el tercer lugar para ganar sólo necesitan obtener mayor número de visualizaciones mayor duración de las visualizaciones en minuto y por supuesto sus me gustas más comentarios y nuevos suscriptores al canal viendo este vídeo este último y te debo recordar que es el más importante porque va a definir al ganador en caso de que hayan empates todo ello es esto va a ser publicado en un mes de competencia bueno vamos a comenzar de una vez no esperemos más mi primera invitada es la bachiller bárbara martínez ella es estudiante del tercer año de medicina de la universidad de carabobo quien además se encuentra preparándose como auxiliar de enfermería ella nos va a estar respondiendo varias preguntas le voy a hacer las preguntas de una vez estas son qué es el vih sida también nos va a apuntar qué dice la organización mundial de la salud referente a este virus porque el virus es un lentivirus y si el virus también ataca o no a los animales también nos contará sobre cómo llegó esta enfermedad a los humanos y cómo se transmite el virus de una persona a otra dato muy importante para que todos los jóvenes sepan esta información y se cuide porque para que tenga una idea si se deben cuidar o no bárbara también nos va a contar aproximadamente cuántos contagiados hay en el mundo y esto es sumamente importante ya que la enfermedad no se nota a simple vista hasta que el paciente llega a la etapa terminal que es donde realmente se va a notar el deterioro entonces una persona puede estar normal aunque esté infectada así que por eso es importante que te cuides y por último ella nos va a decir si una persona infectada podría llevar una vida normal adelante bárbara te escuchamos un placer estar acá para impartir sobre el conocimiento del vih sida bien conocemos el vih como el virus de la inmunodeficiencia humana mientras que el sida es el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida es decir es la fase más avanzada del virus del vih la OMS lo describe por ser un virus que va a infectar directamente el sistema inmunológico del ser humano el que va a ser el va a decaer su una vez infectado al humano el sistema inmunológico va a decaer gradualmente eliminando o matando las células del género lentivirus porque es aquel que tarda años en aparecer su clínica en pacientes infectados este virus posee un genoma de ARN de cadena simple que va a depende de una sola enzima que es la redromactriptasa el cual va a cambiar su genoma ADN que sepan son los primates lo que aporta el virus más no la inmunodeficiencia se conoce como una sogonosis entre humanos y animales sin embargo ha completamente la causa de cómo llegó esa enfermedad a los humanos se prevé que hubo manipulación de esos anemometores infectados además de los humanos tuvo que haber contagiado alguna persona y ahí contrajo el enfermedad la transmisión de persona a persona se conoce en la transmisión por el VIH esto se da mediante los líquidos corporales de esa persona infectada como el ECM, las infecciones vaginales, las infecciones anales hasta incluso la leche materna de hecho una de las infecciones principales es por las enfermedades de transmisión sexual ya sea por vía vaginal o vía rectal ya que las personas mantienen relaciones sexuales sin ninguna protección vive esta enfermedad como una pandemia ya que ha cobrado casi 33 millones de vidas sin embargo para el año 2019 existían alrededor de 38 millones de personas infectadas de las cuales el 36.2% eran adultos, 16.2% eran personas mayores de 15 años y 1.8% pertenecían a los niños menores de 15 años ya los estudios avanzados han descubierto que las personas que poseen la enfermedad o la infección pueden vivir o mantener una vida cotidiana vividamente siempre y cuando se estén cuidando y estén en contacto de su condición gracias Bárbara por tu participación excelente todas tus respuestas, gracias por estar aquí ahora le toca el turno a Jonathan Matute hola Jonathan, él es estudiante del tercer año de medicina y además es miembro del movimiento estudiantil Gente UC24 hoy nos hablará sobre el VIH específicamente sobre la prevención y cómo el VIH ataca al sistema inmunológico bien Yolata, tu primera pregunta es la siguiente ¿cómo se evita llegar a la etapa SIDA en personas ya infectadas por el VIH? bueno Marielsa, para disminuir el riesgo de infección de personas ya infectadas y mejorar la calidad de vida la ONU creó el método del 95 aumentar 95% la prevención, aumentar el 95% del diagnóstico y aumentar el 95% de la detención de la enfermedad hasta antes del año 2030 y así van a mejorar las estadísticas referente al VIH excelente Jonathan, ¿cómo se previene entonces la infección en el caso de personas sanas? para reducir el riesgo de infección en personas sanas es recomendado el uso correcto de preservativos tener un límite de parejas sexuales y nunca compartir inyecciones de droga o medicamentos con otras personas y así se podrá evitar un poco más la infección del VIH también es recomendable que hablen sobre la profilaxis preexposición aunque este corre un riesgo de contraerlo este involucra tomar medicamentos específicos contra el VIH y por eso es que es de alto riesgo muy bien y que deben hacer las embarazadas que tienen infección por VIH para reducir la transmisión materno infantil es recomendado el uso de medicamentos contra el VIH durante el embarazo durante el parto y a sus recién nacidos después del parto además las madres seropositivas no pueden amamantar a sus bebés ya que el virus del VIH se puede transmitir mediante la leche materna es por eso que se les recomienda el uso de fórmula ya que es un sustituto de la leche materna y es de fácil acceso en cualquier comer excelente respuesta jonathan cuéntanos cuando el virus entra al organismo ¿qué es lo que sucede dentro? cuando el virus de inmunodeficiencia humana logra romper las barreras físicas del huésped necesita cumplir un ciclo para auto perpetuarse él tiene un tropismo dentro de las primeras 72 horas de la infección hacia las células sentinelas de la respuesta innata que expresan en el receptor quimiocina CCR5 y con baja intensidad de la molécula CD4 que son los macrófagos y las células dendritas ¿y qué sucede durante ese periodo? bueno durante este periodo el virus ingresa a estas células y se replica efectivamente aproximadamente 10 días después los virones dentro de las células blancos alcanzan los gangos linfáticos donde su tropismo cambia hacia los linfocitos TCD4 a partir de este momento la infección se amplifica fuertemente y se produce su diseminación sistémica ok jonathan y el virus puede afectar a otro tipo de células si el VIH también puede infectar a otro tipo de células por ejemplo las células del sistema nervioso central así como también los fibroblastos y células epiteliales del intestino por mecanismos CD4 independientes aún no específicos gracias jonathan muy buena tu participación excelente gracias por estar aquí ahora es el turno de maria meneses quien es técnico cardiopulmonar y es estudiante del tercer año de medicina de la universidad de carabobo hola maria háblanos un poco sobre las fases del VIH marielsa muchas gracias por la invitación es un placer para mí poder compartir contigo en este momento y respondiendo a tu pregunta son cuatro fases y algo importante a resaltar es que dentro de cada una de ellas puede o no haber manifestaciones clínicas la primera de estas fases se llama fase eclipse la cual inicia inmediatamente después de la exposición y transmisión del virus en este punto el VIH se encuentra replicándose en el citoplasma de la célula diana mientras esto ocurre el virus es indetectable en el plasma esta dura aproximadamente dos semanas y algo importante también a mencionar es que aunque sea indetectable no quiere decir que no exista el riesgo por infección luego viene la fase 2 que se llama fase aguda en esta fase el virus se disemina en los tejidos linfoides y esto ocurre aproximadamente hasta la semana 12 de haberse iniciado la infección es importante resaltar en este punto que el paciente en esta fase tiene los valores de linfocito T normales entre 1000 a 1500 células por mililitro a la sexta semana de la infección la replicación viral genera una disminución considerable de los linfocitos TCD4 hasta 500.000 células por mililitro lo que produce un aumento de la carga viral hasta aproximadamente 10 millones de copias por mililitro esto genera un cuadro de infección aguda el cual desaparece a los pocos días muy bien María como como así que se desaparece esto ocurre debido a que la respuesta inmune específica contra el virus permite que el número de linfocitos T vaya aumentando progresivamente a medida que disminuye la carga viral los signos y síntomas en esta etapa se pueden llegar a confundir con los de la mononucleosis infecciosa o los síndromes virales benignos que son inespecíficos y cuáles serán estos signos o síntomas bueno no son más que pues fiebre, malestar general, fatiga, pérdida de peso, mialgias, artralgias, adenopatías generalizadas, meningitis séptica y algo importante de aclarar es que a esta etapa se le conoce como A ¿y cuál sería la próxima fase? luego viene la fase número 3 conocida como fase crónica o asintomática esta fase ocurre a partir de la semana número 12 de la infección acá los virus transportados en sangre se producen en concentraciones bajas mientras que el número de linfocitos T infectados en sangre es mayor que la carga viral como tal todo esto sucede en un periodo que puede durar 8 años aproximadamente ok María ¿y se presentarán síntomas en esta fase? fíjate es interesante en esta fase el sistema inmunitario de la persona infectada es capaz de mantener su capacidad de defensa frente a aquellas infecciones por patógenos oportunistas de hecho las manifestaciones clínicas en esta fase pueden ser escasas o hasta nulas aunque se pudiesen presentar linfadenopatías generalizadas persistentes si se pudiese dar el caso importante también resaltar que en esta fase la destrucción de nuestra célula diana como lo es el linfocito TCD4 progresa dentro de los tejidos linfoides esto de forma continua lo que traerá como consecuencia la disminución de los linfocitos en sangre y a esta fase se le conoce como el estadio clínico B luego tenemos la cuarta fase que vendría siendo la fase de desgaste en esta fase el paciente presenta un sistema inmunológico un sistema de defensa débil y deteriorado debido a la activación sostenida que generó el VIH durante años María ¿podrías decirnos qué sucede exactamente en la cuarta fase? en esta fase hay una disminución en la viabilidad de los linfocitos TCD4 hasta 200 células por mililitro también ocurre un aumento de la carga viral en sangre este aumento es importante resaltar que es drástico o sea que esta fase es bastante grave ¿qué síntomas tenemos acá? sí, la verdad esta fase es bastante grave acá se van a presentar signos y síntomas como fiebre de larga duración astenia, pérdida de peso y estos síntomas no van a estar relacionados con infecciones oportunistas sino que ellos anteceden a lo que vendría siendo la fase síntoma muy interesante ¿y qué sucede si esta fase empeora María? si esta fase empeora los niveles de los linfocitos TCD4 van a disminuir por debajo de las 200 células por mililitro ya en este punto empiezan a aparecer infecciones de tipo oportunistas como neoplasias y en esta etapa ya estaríamos en lo que se conoce como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA vendría siendo la etapa o estadio C es importante también aclarar que todos estos síntomas o todas estas etapas o se puede llegar a esta etapa si la persona no está recibiendo ningún tipo de tratamiento bueno María excelente tu participación gracias por aceptar el reto es el turno de Danielis Medina ella es estudiante de medicina del tercer año y nos va a contestar ciertas preguntas Danielis en caso de que una persona sospeche que sea portador del virus ¿qué pruebas debería realizarse? Marielsa ¿qué pregunta tan importante? porque la detección precoz de esta enfermedad va a ser punto clave para poder brindarle un tratamiento eficaz y que pueda tener una mayor esperanza de vida cuando nos referimos a pacientes o personas de alto riesgo son aquellas personas que por ejemplo sean trabajadores sexuales que tengan parejas sexuales con comportamientos de riesgo aquellas personas que hayan tenido contacto con personas seropositivas y tengan aquella duda de si tienen o no este virus es recomendable que se realicen la prueba ELISA que es una prueba que varias personas probablemente hayan escuchado que se llama ensayo de inmunoabsorción ligada a una enzima que esta tiene una gran capacidad por la captación de cualquier anticuerpo del VIH es de alta sensibilidad, es rápida, es económica y es simple si por ejemplo estas personas de alto riesgo esta prueba les sale negativo es importante de que se realicen la prueba nuevamente a las 12 semanas para descartar esto, ya que en este periodo de latencia es un poco difícil que hayan los anticuerpos adecuados o necesarios para que esta prueba salga positiva he dado caso, si esta prueba sale positiva es importante que esta persona se realice el Westerblum que es una prueba utilizada ampliamente para la confirmación de los resultados positivos de las pruebas de despistaje de VIH luego tenemos la prueba de VIH de cuarta generación o prueba combinada la cual en una muestra de sangre vamos a poder detectar los anticuerpos de VIH tipo 1 y VIH tipo 2 así como los antígenos para el P24 del virus por otra parte también tenemos la detección de ácidos nucleicos la reacción de cadena de polimerasa que la cual va a demostrar una parte del genoma vírico a partir de muestras de sangre periférica sin embargo, las pruebas de cuarta generación son utilizadas preferiblemente para infecciones más agudas a comparación de las pruebas de segunda o tercera generación lo que ayuda a reducir el tiempo en el diagnóstico y permitir detectar más casos en el momento de la persona por ser una alta capacidad de infección Ahora bien, ¿qué pasa con los recién nacidos donde las madres que son VIH positivo se puede contagiar al recién nacido en el trabajo de parto? Pues sí, el VIH puede ser transmitido de una madre a su hijo durante el embarazo, durante el parto, durante el alumbramiento e incluso durante la lactancia teniendo un riesgo de un 15 al 30% de que esto ocurra y va a depender mucho de la carga viral de la madre en el momento del parto también podemos mencionar que anteriormente no se consideraba la lactancia como un riesgo para el niño sin embargo, se ha demostrado que la leche materna puede poseer el virus Muy bien, Danielis ¿Y hay manera de reducir este riesgo? Sí, Marielsa, el riesgo se puede reducir primero que todo con un diagnóstico precoz de esta enfermedad además de con antirretrovirales, con sus medicamentos adecuados va a reducir la transmisión materno fetal también podemos hablar de una cesárea programada para aquellas mujeres que tengan una carga viral alta así como aquellas que desconocen su carga viral al momento del parto Después del nacimiento, estos bebés van a comenzar a recibir también tratamiento para evitar esta transmisión materno fetal Muy bien, ¿y cuál sería el tratamiento o los medicamentos que se utilizan en esta enfermedad? Bueno, Marielsa, cuando hablamos del tema de los medicamentos estamos hablando de los antirretrovirales que son combinaciones de drogas la cual comúnmente la denominamos terapia antirretroviral de gran actividad o TARGA la cual se va a encargar de suprimir la replicación viral y así poder restituir el sistema inmunológico El objetivo del TARGA es básicamente poder llegar la carga viral plasmática a 50 copias por Rn por mililitro Es por ello que a veces escuchamos que es un medicamento de inhibidores de la transcritans inversa un medicamento de inhibidor de la proteasa o un medicamento de inhibidor de la fusión Entonces, de esas tres maneras podemos evitar que el virus siga entrando o ingresando a la célula Para culminar contigo, Daniela Danielis, perdón ¿Cómo actúan estos medicamentos? Marielsa, es bastante interesante la manera como este medicamento actúa ya que el VIH tiene enzimas que lo ayudan a poder ingresar a la célula poder invadir la célula por la cual tiene un tropismo Lo que hace este medicamento es que él va a inhibir cada una de esas enzimas o alguna de esas enzimas Gracias Danielis Cerramos realmente con proche de oro con tu extraordinaria participación, Danielis en realidad los felicito a todos muchachos demostraron mucha seguridad hemos llegado al final de la entrevista si tienen alguna duda puedes dejar los comentarios hay mucho talento en este grupo así que si quieres apoyarlos y que ellos ganen la competencia ya saben lo que tienes que hacer vean el video hasta el final denle me gusta escriban comentarios hagan preguntas compartan con sus familias y amigos capten suscriptores nuevos para el canal vamos rumbo a los 5000 suscriptores Dios mediante y recuerden los quiero mucho nos vemos en el próximo video chao, chao